Iber, Carmen, Carmen, Carmen ¿La de la cadenita? La de la cadenita Pregúntale por la cadenita, venga Monce, pregúntale por la cadena Por la cadena Por la que se le perdió una, Monce ¿Cuándo? Ayer ¿Dónde? ¿Cómo se porta bien? Sí, sí, muy tranquilita Tía, quiero agua Aquí está el vaso de ella Hay gente que sí es muy molesta O sea, burlesca Sí, sí ¿Te ayudo? ¿Ah, sí le hablan? Sí No sé, eres una súper estárbica Sí, la de Loxo Lolo se tomó foto con ella Dice que ella ya se había retratado con ella Allá en madera Que ella la conocía Sí, ándale Sí, que ella la conocía No, pues vámonos ya, ¿no? Ya para que descanse No sé, creo, la van a estar en el camión Para descansar está el panteón ¿Verdad, mi hija? Y no queremos descansar No quiero descansar Oye, eso le dije yo a mi vierna Que dentro de 22 años Me iba yo al panteón Y le dije ¿Qué tanto? Lo que me enseñaba conmigo ¿Cuál viernes fue ese? Y yo qué culpa tengo Para que sepa dónde andas metido ¿Cuál fue ese? Para arreglar asuntos Solítelo luego ¿Qué tal, Monce? Ok